Hola, bienvenidos a mi canal CDM10 y hoy quiero hablar de un tema que pasó hace poquito, el 25 de mayo de las anticuarentenas. ¿Qué son las anticuarentenas? Bueno, la palabra ya nos dice, ¿no? Un grupo de personas grandes, grandes grupos de personas se presentaron en diferentes partes del país, en capital y en provincia para lo que es quejarse sobre esta cuarentena, ¿no? Y no solo sobre la cuarentena, sino sobre la elite y sobre todas esas partes del gobierno que nos controlan, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿está bien o está mal? Yo también los videos para hablar no me gusta editarlos así que vamos a ver qué onda, cómo va sobrellevando esto Yo estudio un poco el caso y después hablo y quiero ver cómo se va sobrellevando el tema, ¿no? ¿Está bien o está mal? Ustedes ya saben lo que yo pienso, lo que nos controlan hace mucho, mucho tiempo, si no controlan una elite Ustedes tienen muchos nombres, Illuminati, ¿no? Como uno de esos nombres, Illuminati Amazon, Illuminati, qué grado tal, qué grado cual Esta gente, que es muy importante lo que está pasando por el hecho de que esta gente se está reuniendo a hablar de cosas que no se hablaban antes, o sea, se están uniendo a entrar en contra de una de una falsa pandemia, dicen ellos, ¿no? De un falso virus Acá la cuestión la cuestión está en qué ¿Qué trajo el virus, no? Porque Por ejemplo, yo vi un video una vez de que en China una mujer se quejaba en un directo se quejaba de del gobierno, ¿no? Por Facebook El gobierno lo vio y fueron los policías y la arrestaron Vi también acá hace poco también salió en si no me equivoco en Crónica que pasó que también una mujer se quejó del gobierno y la llevaron presa ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Estamos en los últimos tiempos? Esto es lo que hablaba la profecía de Jesús y de otros tantos seres y profetas El tema es que Algunos también me dijeron que eran unas mascritas las personas que iban a a la marcha, ¿no? Podés pensar también que yo, por ejemplo, siempre dije que si tengo que apoyar aunque pienso que toda la política es un invento, ¿no? Para dividir a la gente como las naciones que no tienen que haber nación no tienen que haber países no tienen que haber fronteras pero quiero recalcar que yo no me pongo ni en contra ni en favor si me pongo a favor en el sentido de no de cada teoría de que tiene cada persona sino de conjunto de unirse contra lo que es la elite la elite existe yo doy la vida para decir que la elite existe desde hace mucho tiempo la elite fue la misma que mató a Jesús en la cruz esa misma elite está hoy acá matan a todos aquellos que están en contra de ella te matan te suicidas es así y esta gente está en contra de eso entonces yo voy a decir que no tiene favor ni contra lo que voy a decir es que no da seguir alguno te haría que tiene alguno porque así se va más al como yo digo yo al hipismo pero a mi me gusta hacer así usar la ciencia ser claro porque me considero un hombre de fe y de ciencia entonces yo para no no alargar más las cosas porque la verdad que el 25 de mayo se haya reunido personas para quejarse contra el sistema quejarse contra esta elite que cada vez Argentina está siendo uno de los mejores países elegidos para que es uno de los mejores países de nada esto de que haya una devaluación tan grande de la plata significa que los extranjeros pueden venir a ponerla toda toda porque no le cuesta nada entonces para no se alarga le voy a leer un artículo del leado 2 empieza con el artículo 14 y el artículo 14 bis que es un leado lo voy a leer todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio a saber de trabajar y ejercer toda industria ilícita de navegar y comerciar de peticionar las de las autoridades de entrar permanecer transitar y salir del territorio argentino de publicar sus ideas por aprensas y censura previa de usar y disponer de su propiedad de asociarse con fines útiles de profesar libremente su culto de enseñar y aprender artículo 14 bis el trabajo en su diversas formas gozadas de la protección de las leyes las que aseguran al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor jornada limitada descansos y vacaciones pagados retribución justa salario mínimo vital móvil igual remuneración por igual tarea participación en la ganancia de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección protección contra el despido arbitrario estabilidad del empleo público organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo recurrir a la conciliación y el arbitraje el derecho de huelga los representantes gremiales basalán de la garantía necesaria para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo el estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter de integrar e irrenunciable vuelvo a decir el estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter de integrar e irrenunciable en especial la ley establecerá el seguro social obligatorio que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica administrada por los interesados con participación del estado sin que pueda existir su posición de aportes jubilación y pensado móvil y la protección integral de la familia la defensa del bien de la familia la compensación económica y la ascenso a una vivienda digna ¿se está cumpliendo ese artículo que leí? ¿se están cumpliendo? la gente de acá en argentina para mí es muy cerrada dice no esta gente que no sé qué pero ¿te crees? de verdad de verdad se están cumpliendo esos artículos eso nada más quiero decir voy a hacerlo acá y por último ¿sí? te gusta o no una elite te controla que comes que vestís las cosas que hacen son dignas de demonios son tales demonios son peores son de otra dimensión su maldad no tiene comprensión para nosotros si te pones a investigar Bill Gates está muy interesado en Argentina ahí podría hacer otro video también pero no va al caso quiero decirles todo esto que yo les dije así que nada me impacta un poco también que hacer un video así sobre que gente salga a quejarse ¿no? de algo que realmente está ahí en las sombras porque eso es también en las sombras porque nosotros somos mucho más somos más y nos quieren dividir con la política con la religión con el territorio con el idioma hasta pronto gente chau 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 chau